¡Hola chicos! ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Oigan, me está dando una estiradita porque ahorita son las 8.54 de la mañana y ya tan temprano ando de calles, chicas. No me eché nada de maquillaje para salir porque es un día lluvioso. Aparte me levanté bien temprano. Estamos día martes y dejé a las niñas dormiditas en casa con mi cuñada. ¿No ven que me la traje de Chicago y se está quedando aquí en la casa? Así que dejé a las niñas encargadas con ella. Aparte las niñas de mi otra cuñada también se vinieron a quedar en la casa. Así que tengo casa llena y le dije que les diera cereales y se levantaban porque como me iba a venir temprano. No, porque es que estoy aquí en el lugar de las placas para poderle sacar la placa a este carro, chicas. El carro que acabamos de comprar apenas le voy a sacar porque no había tenido tiempo otro día. Pero resulta que llego aquí a las placas y tienen cerrado el lugar. Ya van a ser las 9 de la mañana y pues dicen que lo abren a las 9 de la mañana. Ya faltan 5 minutos, me voy a bajar a hacer línea para ahorita que abran porque ellos son bien estrictos y abren a las 9 en punto de la mañana. Así que ya está llegando bastante gente, me voy a bajar a hacer línea y ahorita les sigo grabando, chicas. Ya estoy aquí en carretera, en camino a Walmart. Voy a comprar algunas cositas que necesito, chicas. Gracias a Dios ya salí de ahí de las placas. Ya el carro tiene placa, así que ya lo voy a poder andar corriendo tranquila porque lo traía con un permiso de 7 días, creo. Así que, este, ay no chicos, pero de verdad que no fue fácil ponerle la placa. Porque en cada estado tienen diferentes formas de hacer las cosas y en el estado de Chicago siento que tienen más facilidad la gente de hacer las cosas. Porque aquí en el estado de Carolina del Norte, chicas, todo es bien complicado. Tienes que tener todo bien en regla, los papeles en regla. Porque fíjense que ya como que me estaban queriendo hacer problema porque allá en Chicago cuando compras un carro, cuando le compras un carro a alguien, supuestamente al señor que se lo compramos, me dijo que no se tienen que notarizar los títulos. Ah, no, no, supuestamente la notaria con la que fuimos dijo que los títulos allá no los notarizan, los títulos de los carros. Y aquí en Carolina del Norte, si no tienes un título notarizado, no puedes sacarle placa. Entonces lo que hizo la señora, la notaria, ahí en Chicago cuando nos vendieron el carro, fue hacernos una hoja de compra-venta con el nombre del señor que nos lo vendió y a mi nombre. Entonces, este, vengo aquí y ese era mi temor, que aquí no me fueran a aceptar esa hoja. Y sí, o sea, aquí se me pusieron estrictas, se me hicieron preguntas del carro y todo. Y ya no querían casi que ponerme la placa, ya no me querían dar la placa, que porque no tenía un papel donde decía cuánto me había costado el carro y un papel bien hecho, que no sé qué. Y al fin de los papeles que me dio el señor al que le compramos el carro, ya los revisaron y vieron que pues todo estaba bien. Pero, ay no, chicas, sí se pusieron estrictas aquí las señoras cuando, bueno, la señora cuando quise ahorita sacarle la placa al carro. Pero gracias a Dios, este, ya, ya se la saqué. Y así que pues ya, ya voy a andar tranquila. Ya me dio un papel por si me para la policía porque traigo un, este, hasta eso, chicas. Traigo un pedazo de papel pegado en la parte de atrás del carro. Ese papel es el permiso que me dieron en Chicago por siete días y me da como preocupación de que me pare el policía viéndome ese papel porque aquí en Carolina del Norte te dan una placa grande como de plástico, una placa temporal. Y ya cuando se te vence el tiempo de esa placa temporal, pues ya la tiras. Es una simple placa de plástico, pero allá no, allá no me dieron placa, allá me dieron un pedazo de papel. Entonces eso es lo que traigo pegado en la parte de atrás del carro. Me preocupa que un policía me pare, pero, este, ay, ¿dónde me estaciono con este carro tan grande, chicas? Me tengo que acostumbrar a estacionarme con, acá de este lado, con carros grandes. Y todavía no me acostumbro a manejar muy bien con este carro. Lo siento bien grande. Así que, pues ya, ya me dieron el papel de que ya tiene placa el carro. Ya nada más llego a la casa y le pongo la placa porque yo no se la sé poner, que se la ponga Joaquín. Así que voy a ir aquí a Walmart a comprar unas cosillas para irme luego a la casa. Le hablé a mi cuñada y dice que Darelita todavía está dormida. Así que me voy a apurar. Estoy, este, buscando cortina para el baño de las niñas porque ya quiero cambiarles esa cortina. Ya no quieren que el baño se vea como de niñas chiquitas. Ya ven que tiene la cortina de la película de Tross. Así que, creo que esta es la única cortina que encontré bonita. Este, y estoy buscando ahora un tapete. Y no quiero un tapete para el piso que sea como clarito. Porque si compro uno clarito se va a manchar porque todos entran a este baño con zapatos. Entonces, tal vez este color gris le queda, cuestan 10 dólares. Miren, porque la cortina, la cortina tiene rosa con, como gris, negro. Entonces, uno gris le queda. Porque sé que también a esa cortina le quedaría un tapete rosita. Pero como les digo, todos entran a ese baño con zapatos. Entonces, se va a ensuciar bien rápido el tapete. Ah, ¿será que uno gris o un café oscuro? Tal vez el café oscuro también le queda. Para que no se ensucie tan rápido, vean. Es que el baño de las niñas no tiene mucho espacio. Así que nada más ocupó un tapete. Ah, no sé. Yo creo que voy a llevar este gris. Está bien padre este tapetito. Así que bueno, vámonos. Yo creo que ya con eso. Ay, chicos, ya acabo de salir de aquí de Walmart. Y queriendo irme a las carreras a cocinar a casa. Y no traigo mi licencia. Yo creo que la señora ahí en las placas no me la regresó. Así que voy a tener que ir. Ay, se me va a hacer tarde. Pero bueno, mi cuñada dijo que iba a empezar a hacer los sopes. Así que ella me va a empezar a ayudar con la comida. Así que dejen, voy ahí a las placas. Yo creo que sí, la señora no me la dio porque no la tengo por ningún lado. Me traje solamente esta bolsita y no traigo nada dentro de la bolsita. La señora no me regresó mi licencia. Y la señora de aquí de las placas sí tenía mi licencia. Le dio risa. Dice, disculpa, se me olvidó dártela. Y le digo, bueno, al menos tú la tienes. No que pensé que la había perdido en otro lado como soy tan descuidada. Pero bueno, me voy corriendo a la casa a cocinar que son las 10.30. Y Joaquín tal vez va a llegar a la casa en una hora. Dejé la cámara olvidada dentro de la mochila. Porque llegué a la carrera a ayudarle a la cuñice a cocinar. Ya ahorita son las 12.46. Joaquín ya está por irse de regreso al trabajo. Ahorita nos vamos a poner aquí a limpiar la cocina. Que como les digo, tengo visita por aquel lado. Pues hay que cocinar suficiente para todos. Entonces, miren, pero sobraron bastantes sopes. Dice mi cuñada. Tanto trabajo que es hacerlos para que las niñas con un sope se llenan. Ay, sí, es cierto. Pero bueno, a ver si mi cuñada, mi comadre, este, se viene. Ay, es que las dos son cuñadas comadres. Por eso no van a saber ni de cuáles hablo. A ver si se viene ahorita a comer para que, este, para que no nos queden tantos sopes. Nos quedaron aquí todos esos. Y por allá todavía quedaron algunos por hacer. A ver, ¿cómo me... ¿Ahí le echaste con chile o es el de Sherlyn? Es el de Sherlyn. Ahí está Sherlyncita que se sirvió otro y no se lo acabó. Yo sabía. Sí, yo creo que sí. Como quiera quedó poquitita carne, ¿no? Por ahí está comiendo Yoli y Betito. Dile sola, Betito. Dile sola, ando de vacaciones por acá, por Carolina del Norte. Sí, está tomando un juguito de uva, sí. Está mostrando su juguito y Yoli por ahí. Ya voy a Chicago. ¿Ya te vas a ir a Chicago, Yoli? ¿Ya extrañas Chicago? Sí. ¿Saben qué? Me iba a poner a cambiarle aquí la cortina del baño de las niñas. ¿No ven que tienen este tipo de cortina? Y está bien bonita, chicas. Y es de tela muy buena. Es de la película de Truss. Está bien bonita. Ya me duró bastante tiempo. No sé desde cuándo la tengo. Este, y me costó 10 dólares. Ahí en Walmart venden la cortina, el tapete y el bote de basura. Todo el juego para que combines. Pero dicen las niñas que ya están grandes, que ya no quieren esta cortina. Así que, bueno, les compré la que les enseñé. El problema es que no compré ganchitos. Y estos son de colores, vean. Así que yo creo que la voy a poner con esos ganchitos por mientras compro otros que le quedan a la cortina. Ah, saben que me voy a ir a asomar ahí al baño porque yo creo que en mi baño tengo unos ganchitos para ponerle. Ya quedó la cortina aquí en el baño de las niñas. Qué bonita se mira con el tapetito ahí. Saben que en esta parte del baño quiero comprar un cajoncito de esos blancos de los que van arriba de las tazas de baño que tienen puertita para poder guardar todo eso. Y no se vea así tan desordenado. Nada más que no me he encontrado uno económico. Chicas, no sé por qué me he sentido tan cansada. No sé por qué me duele el cuerpo. Dice mi cuñada que será que porque apenas ando resintiendo como lo del viaje, de venir sentada tantas horas. Pero apenas me acosté tantito aquí en la cama y me quedé dormida así. Me levanté a la carrera porque tengo muchas niñas aquí en la casa. Entonces tengo que andarlas cuidando porque Darelita y su primito apenas ven un lápiz o una pluma y ya quieren rayar paredes. Ya me rayaron ahí en la pared de la sala que acabo de pintar. Así que tengo que darle otra pasada con la brocha de nuevo. Fíjense que como quieran voy a extrañar tener a las niñas aquí en la casa porque ya mi comadre, mi cuñada, la de las niñas ya se va a regresar a Texas ya esta semana. También cuando se regrese mi cuñada a Chicago porque una vive en Texas, otra en Chicago. Por cosas de la vida están cada una en diferente estado. Así que pues ya me quedo sola con las niñas. Por eso luego me preguntan a Nareli ¿Por qué no les haces fiestas a las niñas de cumpleaños? Pero esa es la razón, chicas. Por ejemplo, a Sheline en febrero no le hago fiesta porque pues no tengo a quién invitar, no tengo con quién celebrar. Solamente a ellas y ahorita que Analia cumplió años en julio la madrina de Lía pues estaba aquí en Carolina del Norte así que pues por eso aproveché, hice una fiestecita. Pero por esa es la razón que no hago fiestas cuando son otras temporadas porque ellas no están aquí. Estoy sola, no tengo de verdad a nadie aquí. Entonces ya me voy a quedar sola y las voy a extrañar. La verdad que me siento contenta de que ellas estén aquí en casa. Pero pues todo se llega a su fin y ya también mis niñas van a entrar a la escuela como en unas tres semanas. Así que pronto tengo que buscar los útiles escolares que ya me llegó la lista de los útiles y también buscarles ropa para este regreso a clases, chicas. Son las 4.58 de la tarde y Joaquín ya llegó del trabajo. Y saben que estaba todo el día con que me pongo, no me pongo a hacer esas galletitas de canela que a mi cuñada, la que vino de Texas, a ella le gustan bastante. Bueno, creo que a mi otra cuñada también le gustan. Estoy con que me pongo, no me pongo a hacerlas porque la verdad tenía bastante flojera pero ella estaba con que cuándo le iba a hacer esas galletitas y cuándo se las iba a hacer y luego ya casi se va a regresar a Texas y nada más no las hacía y la verdad que pues me voy a poner a hacerlas porque va a venir pero estoy con el dilema de que si hago un bulto de harina, uno de estos completo, es bastante trabajo, chicas, porque es bastante masa y no quería tardar mucho pero si hago nada más medio bulto van a ser muy poquitas galletas y vamos a hacer muchos. Así que yo creo que sí voy a hacer el bulto entero. Ya tengo por aquí todos los ingredientes. Voy a moler ahorita esta canela que voy a utilizar. La necesito bien molidita en la licuadora. Nada más que la había echado la canela en la licuadora y la licuadora estaba mojada por eso tuve que quitarle todo todo el empaque este para poder molerla y que no se vaya a mojar porque si se me moja no me va a servir. No me gusta utilizar canela de la que ya viene en polvo porque no le da el mismo sabor. Porque esta canela creo que es canela mexicana, chicas, así que no es el mismo sabor a la canela en polvo americana. Así que voy a moler esto y me voy a poner a hacer estas galletitas ahorita. Miren, chicas, les estaba contando que a la comadre le iba a hacer sus galletitas antes que se regresara a Texas. ¿Verdad, comadre? Sí, sí. ¿Qué tal las galletitas? Muy riquísimas. Pregúntele a Ros. No me podía ir sin probar sus galletitas. ¿Verdad que sí? ¿Cuántas lleva? Oye, esto estaba hasta acá, hasta arriba. ¿Cuántas lleva, comadre? No, madre, no me descubra. ¿Qué pasa? Porque están muy sabrosas y como ya no voy a venir hasta para el año. Pues eran para mí, ¿no? Eran para usted, sí, sí, comadre. Se lo lleva así, pues así, con mucho sudor y esfuerzo y más sudor. Ok, vamos a limpiar aquí la mesa porque vamos a jugar lotería, chicos. Así que vayan sacando sus monedas. Ya todos traemos la lotería por acá y a cada quien escogió sus cartas. A ver si me toca suerte con la mía, vean, esta es con la que voy a jugar. Y va a ser de dinerito, así que vamos a sacar el dinero. En la taza de la comadre. En la taza de la comadre que sigue comiendo galletitas después de una hora. La taza de la comadre. No, madre, es que yo las estoy disfrutando. No, allá arriba hay vasitos pequeñitos para echar el dinero. A la esquina, a la esquina por allá. Sí, en la última. Sí, en la última puertita de allí. ¿Arriba? Eso, Maro, ese. ¿Por qué no sé qué está pasando? Es que Maro llegó y se sentó ahí en la esquina y ahora a Maro le toca repartirnos los vasos que están ahí en la esquina siempre. Vamos a apostar una cora, o sea, 25 centavos por carta. Sí, Maro. El apache. Ya casi ganó la gota. La luna. Ah, luna, luna. La sandía. Ya me falta esta. El pino. La sirena, o sea, yo. La gota. Ah, buenas. ¿A qué hora? Llena, llena, llena. Compadrita, por favor. Sí, me emocioné. Oigan, yo no había escuchado que dijeron llena. ¿Por qué llena? Porque ganaste ya. Oh, wow. Porque gané y ya la siguieron. El violencia, yo. La campana. ¿Ya había llegado el bandolón? El bandolón. No, vean. Oh, ahí está. La pera. Lía. Wow, ganó Lía. Lía tiene buena suerte. Lía, yo estaba jugando. Ey, el árbol lo había pasado. Las cosas van a ser bien. Ay, me quedaba el árbol. Chicos, los estoy saludando de nuevo porque ya estamos día miércoles. A ver, déjenlas acomodo más para arriba. Ya estamos miércoles y pues ayer en la noche ya no les grabé porque, ay, no, puro relajo con la familia de mi esposo. Aquí estuvieron tus hermanos, las sobrinas. Se nos hizo bien tarde jugando lotería. Y no ven que ayer se quedaron unas niñas de mi cuñada. Pues bueno, ayer se las llevaron y se quedaron otras sobrinas. Así que, este, pues imagínense, nos desvelamos y nos paramos ahorita. Bueno, yo me vengo levantando hace un rato para meterme a bañar como hace media hora y ya eran las 9.30 de la mañana. Yo creo que ahorita ya van a ser las 10 de la mañana y las niñas apenas se andan queriendo levantar. Hoy en día no sé qué vamos a hacer pero va a venir seguramente mi cuñada porque dejó a otras de sus hijas aquí en la casa que se quedaran a dormir. Este, así que yo creo que hoy sí se van a poder meter a la piscina porque Shalina ayer quería meterse pero estaba lloviendo bastante todo el día y estuvo bien mojado allá afuera, bien húmedo el pasto. Así que hoy está el sol fuerte y hermoso, chicas. Bueno, pues ya terminé de bañarme. Me estaba poniendo esta crema de coco, chicas, que compré. A mí me encantan los productos de la marca Garnier Fructis. Esta es una mascarilla de extracto de coco y esta mascarilla te la puedes poner como si fuera un condicionador a la hora de bañarte o cuando te vas a lacer el pelo o cuando acabas de bañarte se puede poner de cualquier forma que tú te la quieras poner. Y fíjense que cuando yo les enseñé la mascarilla que yo me hacía en mi cabello de huevo, plátano y aceite de oliva a mí me dijeron que no me iba a funcionar que porque para el pelo maltratado puedes tratar cualquier mascarilla que sea y no se te va a restaurar que hasta que te lo cortes hasta que vayas cortando todo el pelo dañado y te crezca cabello nuevo. Pero, chicas, yo en lo personal yo sí les puedo decir que me ha servido yo creo que ha sido todo junto que me ha servido esta mascarilla que me compré en Walmart por 6 dólares me ha servido el remedio casero que yo me he hecho en mi cabello dos veces por semana y también me ha servido bastante que no utilizo el calor casi. Ahorita, desde que se me maltrató el pelo con el tinte ya no he estado usando la plancha más que ahora que fui de Chicago creo que fue cuando la usé pero sí, chicas, sí he visto la diferencia así de rápido de verdad que estas puntas de mi cabello estaban súper maltratadas se veían horribles y ya ahorita se ven bien sanas el cabello sí lo sigo trayendo un poco así como elástico como cuando se daña bastante un poquito, no tanto pero ya se me restauró bastante de verdad que sí noté el cambio muy rápido, chicas así que sí se puede restaurar el cabello se los digo yo porque se me había hecho bien feo ya me voy a ir allá a la cocina a ver qué les hago de desayunar para mis sobrinas que tengo aquí en casa ya son las 12.20 y ya se me hace un poquito tarde para darle de comer a Joaquín porque ya llegó del trabajo pero voy a agarrar otra ando en las carreras porque voy a cocinar un arroz nada más que ando sacando este, el tomate que molí de mis tomates que a ver, de mi huerto para hacer un arrocito y darle a las niñas yo creo que ya las costillas con chile que hice para Joaquín ya van a estar listas ahorita hace rarito mi cuñada que se está quedando aquí la que vino de Chicago fue a la casa de su hermano porque fue a visitar a otro hermano que tienen y Darely tenía toda la mañana peleando con el niñito de ella con el chiquito y ya cuando se van dicen adiós amigos no te vayas les gritaba Darely en la puerta estos niños pasan peleando pero se quieren ya lo extraña Darely ahorita para hacer travesuras porque hacen travesuras chicos ¿qué te hacen? juega mamá ¿qué te hacen ellas mami? no te dejen jugar siéntate niñas no sean malas con Darely ya estoy aquí dorando el arrocito ya se me va a quemar ya le voy a echar las bolsitas estas vean las puse un poquito en el microondas para que se descongelara la bolsita de tomate que molí para congelar para conservar como estoy cocinando mucho arroz por eso le eche dos bolsitas me gusta ponerle el arroz pimienta negra mexicana y también ajos puede ser en polvo o entero ya voy a dejar hervir esto lo voy a tapar por este lado ya mis costillas en chile verde ya están listas para servirle ajo aquí vean esto que rico se ve esto estábamos hablando aquí con las chicas con las niñas de mi cuñada que ya se tienen que regresar pronto para Texas chicos porque dice que su mamá pensaba que ellos iban a entrar a la escuela en agosto 26 pero no yo chequeé en el calendario de la escuela de las niñas si mis niñas entran agosto 26 entonces ellas ella checó en su calendario verdad y entran agosto 19 una semana antes entonces dice que ahorita que le diga a su mamá seguro su mamá va a querer irse corriendo ahorita para Texas a buscar la escuela es que se van a cambiar de casa creo que si verdad van a ganar casa allá de renta bueno por motivos chicas ellas viven allá en Texas y este aún que tienen su casa aquí pero si ya tienen que irse a buscar las escuelas ya nada más dos semanas y yo pensaba que las niñas mías ya nada más les quedaban tres semanas pero todavía les queda un mes entero de vacaciones cuatro semanas les quedan estas niñas flojas no se han aburrido como quiera verdad en las vacaciones con estas chicas que están por aquí no se aburren y para cuál grado vas a ir tú voy a ser el 11 de high school y Leslie al 10 ¿verdad? yo soy el 1 ¿a cuál? ¿apenas vas a entrar al 9? oh sí es cierto sí y Sheline ya quinto su último grado en primaria ay Sheline ya está emocionada muy adulta ya Sheline wow Sheline cómo pasa el tiempo cuando estabas chiquitita pero ya está emocionada participó en un grupo para ver si entraban en un programa y calificó Sheline se quedó en el grupo de los más inteligentes mmm just a little black spot in my heart and then it kept spreading through my body when you tell me it don't matter what you do I think I think I'm over you so I will take on the world again tonight I will take on the world again tonight alguien se va a quedar dormida por ahí chicas vean por acá ya estamos en la hora del postre es que les dije a las niñas que se pusieran a hacer unas fresas y unas uvas para ahorita que vengan las otras primitas a la piscina tengamos algún snack que comer se ven bien padres las uvas se ven bien chistosas ahí verdad ya están las niñas aquí disfrutando de esta tarde de piscina chicos está deliciosa el agua está bien fresca acabo de lavar esta piscina de acá para meter a los más chiquitos que tenemos muchas niñas chiquitas hoy en casa así que yo creo que la voy a mover más para allá porque como le quité el agua sucia que tenía se hizo mucho mucho lodo de este lado así que una dos dale tres dale dale mira Betito si le hace dale Darely tú una dos enséñales aquí mira aquí enséñales aquí enséñales dos tres mira como Betito hazle una dos ya tiene frío ¿verdad? ¿te quieres salir? no ven ¿te quieres salir? no 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 está ni frío el agua ella la mojó va porque la mojas en el agua si es cierto Liz la mojaste y tú Rosa no te metiste y usted comadre ahora ya nos toca la tarde de chicas no ve que ya se va a ir para allá no espérate yo creo que ya es la última vez que la van a ver en el video ¿verdad? bueno de este año porque ya o iré yo para Texas a visitarla o vendrá ella para las próximas vacaciones de verano en un año ¿verdad comadre? no te vayas las vamos a extrañar las chicas aquí en el video también la van a extrañar sí es que hacíamos puras locuras cuando estaban ellas aquí miren ya Sheline y la sobrina no me esperan ya se van apenas me estoy bajando del carro ya no me esperaron ya se van es que vamos a comprar aquí unas salchichas y unos panes para ver si a ver si encontramos para hacer hot dog chicos en la tiendita esta de dólar ¿sabes qué? compras cinco ya llevamos dos de esas de pan son los únicos que habían ¿verdad? y vamos a llevar tres porque en la casa tengo otro y necesito otro más para la casa porque los niños de tu tía yola comen mucho salchichas así que cuatro cuatro ok ya vamos a la casa chicos ahí está ahí está Rosa es que se quería ver Rosa se quería ver como no me enseñan es que mi tía no me saquen el video ya me voy a ir ya lo me enseñan no pero este les voy a hacer unos hot dogs como despedida ayer te hice las galletitas y hoy te voy a hacer hot dogs es que va a ser una semana despedida va a ser una difícil despedida para nosotras chicas la comadre ahí detrás y Rosa me quieren grabar que les estoy haciendo unos hot dogs de despedida nada más que se están muriendo de la risa porque están de camarógrafas si vieran todos ustedes las locuras que hacemos ok que van a comer los hot dogs aquí afuera o allá adentro aquí afuera entramos una mesita para prepararlos si nomás que es muy penosa se tapa hasta la cara si, si, si miren niñas vengan a comer hot dogs ya agarraron ok Elia se está echando cebolla miren miren a mi me encanta la cebolla ¿qué pasa? Narely ven come mami cinco minutos para comer a la comadre le gusta con todo con todo bueno vamos a jugar aquí un juego con las niñas que compró la cuñiz en la tienda del dólar vean están listas ahí las niñas con esas bolsas listas para jugar niñas a ver quién va a ganar ¿no? en sus marcas listas fuera ganó Sherlyn una dos tres ganó el equipo de mi tía Rara y Rosy ya son como las once quince y ay no de verdad que pasamos una tarde bien divertida ¿verdad Lía? de verdad que cuando se tiene familia y pues como yo me llevo también con mis cuñadas yo las considero como que soy parte de su familia porque no voy a decir son mi familia sino que yo soy parte de su familia porque ellos son más así que cuando se tiene familia cerca creo que no hay como no hay que tener una ocasión especial para divertirse como lo hicimos el día de hoy hoy nos divertimos en grande con ellas de verdad que ay las voy a extrañar las voy a extrañar cuando se vayan ¿verdad mami? vamos a llorar todas pues ya estamos cansados chicas porque ya limpié la cocina dejé todo limpiecito ya saben que cuando uno tiene visitas y más si son niños se ensucia mucho la casa ¿verdad Lía? pero bueno ya terminé de limpiar huele bien rico a puro fabuloso mi piso de la cocina así que vamos a descansar en esta noche que tengan bonita noche bonito día lo que sea que anden haciendo ustedes que la pasen bien muchísimas gracias a todos por tomarse un ratito de su tiempo para pasar a ver nuestro vlog ¿verdad Lía? si les gustó este video acuérdense que es muy importante para nosotros que nos dejen su like porque de esa manera nos ayudan a que nuestro canal siga creciendo muchísimas gracias por vernos nos vemos en la próxima bye 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 chau 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 chau